de la vacuna de COVID-19 Como veíamos en la información anterior, este lunes ya llegaron las primeras dosis de la vacuna de COVID-19 que serán aplicadas a partir de este martes en la región brunca de Costa Rica. Para ampliar detalles de todo este proceso logístico que se está concretando desde este lunes y desde hace días, porque esto conlleva también una serie de trabajos, tengo aquí en los estudios de TV Sur Noticias a don Junior Moya, él es el coordinador regional del sector servicios médicos de la Caga Costa Ricense, Seguro Social en la región brunca, que lo veíamos también en la información anterior haciendo una explicación breve de el recibimiento de todo esto. Gracias don Junior por acompañarnos aquí en TV Sur Noticias para ampliar un poco los detalles y máximo que las personas están muy ansiosas sabiendo, por ejemplo que Pérez de León es uno de los cinco cantones a nivel nacional donde hay más casos activos de COVID-19. Sí, muchas gracias Carmen por la invitación y buenas noches. Efectivamente, hoy estamos muy contentos porque hemos terminado un proceso, un proceso de programación y de mucha logística en cuanto a la solicitud de las vacunas que van a ser utilizadas para la inmunización, para la vacunación de las personas en la zona sur del país. Don Junior, expliquémosle a la población en qué consiste este primer proceso, porque recordemos que a nivel nacional el 24 por ahí de diciembre se hizo la vacunación de las primeras personas que ya se las aplicó la segunda dosis, pero está llegando casi un mes después a la región brunca de Costa Rica. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de mañana? Sí, básicamente las vacunas entraron desde el 24 de diciembre, como bien lo estás diciendo, sin embargo, el suministro de vacunas por parte de la empresa ha sido paulatino. La institución lo que ha hecho es establecer grupos prioritarios para la aplicación de la vacuna y en esta primera instancia lo que vamos a estar haciendo es vacunando a los trabajadores de primera línea, a los hogares ancianos y a los trabajadores también de estos hogares. Pero poco a poco, conforme vaya aumentando la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, vamos a expandir a otros grupos que serían también vulnerables y necesarios de inmunizar a tiempo. Hablemos de este primer grupo, don Junior, a partir de mañana, es una información que tenemos más adelante en detalle, se va a estar aplicando en los hospitales, los cinco hospitales de la zona sur del país y en las seis áreas de salud. Cuéntenos un poco cuál va a ser ese procedimiento, tengo entendido que hay listas ya establecidas de quiénes van a ser esas personas prioritarias a las cuales se les aplicará la dosis. Sí, claro, se ha venido trabajando en los listados que se van a utilizar para establecer esos grupos prioritarios. Como le mencioné, vamos a hacer visitas a los hogares de ancianos, vamos a vacunar también a los trabajadores de estos hogares, pero también nos preocupan los trabajadores de primera línea, no solamente los que están trabajando en los hospitales, sino también aquellos que tienen que ver con servicios que se brindan a la comunidad, por ejemplo, los trabajadores de la Cruz Roja, de la Fuerza Pública y de otros servicios como los bomberos y demás que prestan a la comunidad sus servicios muy, muy importantes. Bueno, eso es importante hacer la acotación, don Junior, porque la gente pensaría que solamente van a ser funcionarios entonces en esta primera etapa. Esas que llegaron hoy sí van dirigidas solamente a hospitales o ya en eso también se incluyeron personal de esas instituciones de primera respuesta. Sí, eso ha dependido mucho de la planificación que se tenga a nivel de cada una de las unidades, de las áreas de salud que corresponden a los cantones. Ellos manejan el detalle de cuáles son y precisamente sí vamos a dar cierta prioridad a las personas que trabajan en los servicios de salud, pero también tenemos personas que no trabajan en servicios de salud, sino que, como les mencioné, están dedicados a otro tipo de actividades como bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública. ¿Cómo se determina, don Junior, cuánta cantidad le corresponde a cada hospital o a cada área de salud? ¿Cómo se hizo esa evaluación? Bueno, nosotros de los listados que tenemos, lo que se hace es tomar en cuenta que es una primera dosis y una segunda dosis y establecemos una corte. Esa corte la vamos a acompañar durante seis semanas, que es donde vamos a garantizar las primeras y segundas dosis. Cuando terminemos ese grupo, entonces volvemos a empezar con otro grupo para, de nuevo, en un transcurso de unas seis semanas, terminar con las primeras y segundas dosis. Por eso le digo que el proceso va a ser un proceso ordenado, pero que va a llevar también bastante tiempo, porque lo que propone la institución es vacunar a todas las personas que estén en riesgo de contraer el COVID durante el transcurso de este año. ¿Cómo es el traslado de estas vacunas? ¿Cómo se hace? Se cuenta con un equipo especial que algunas personas a través de redes sociales, veíamos algunos comentarios, consultaban, porque se hablaba a nivel nacional de que tienen que estar a ciertas temperaturas muy bajas. ¿Cómo funciona el tema del traslado? ¿Cuál es la logística? ¿Verdad? Para explicarle a la población que ve, por ejemplo, esos frascos, esos recipientes en los cuales se traslado. Sí, es muy importante tomar en cuenta esto, porque la vacuna viene desde la fábrica, viene congelada a menos 70 grados centígrados. Sin embargo, nosotros podemos hacer uso de la vacuna en términos de 120 horas, o sea, cinco días. A partir de hoy lunes tenemos hasta el día viernes para vacunar o utilizar todos los frascos que nos entregaron. Básicamente eso es así, porque nosotros por el momento no tenemos unos refrigeradores especiales que están en camino y que nos tienen que instalar. Uno vamos a instalarlo en el área de salud de Pérez Celedón y otro lo vamos a poner en el cantón de Golfito, procurando que todo el resto de las unidades que ocupan la vacuna queden equidistantes y no sea muy difícil el traslado de unidades para que puedan llevar la vacuna hasta los lugares donde se vaya a ocupar. Sí, una vez que estén instalados, si vamos a garantizar periodos más largos de almacenamiento, podemos manejar una mayor cantidad de vacunas y por el momento estamos utilizando un plan alternativo que también se vincula con la cantidad que podemos manejar con termos y podemos hacer llegar oportunamente hasta cada uno de los lugares donde se va a hacer la vacunación. Ahí es donde tiene la explicación que ustedes sean la información de que va a estar llegando estas dosis los lunes y los miércoles, ¿verdad? No es que se pueden traer todas de un solo. Bueno, en primera instancia lo que tenemos es traerlas todos los lunes, entonces a primera hora de la mañana estaríamos en San José, un transporte de la dirección regional, las va a traer hasta Pérez Celedón y de aquí vamos a tomar dos rutas, una que se va a ir por el lado de Cotobrus y va a entregar Buenos Aires, va a llegar hasta el área de salud de Cotobrus y hasta el hospital de San Vito y otra que tenemos para la ruta de corredores que sería entregar vacuna al hospital Tomás Casas, al área de salud de Osa, al área de salud de Golfito, el hospital de Golfito y a las dos unidades que nos quedan más hacia el sur que sería el hospital de Ciudad Neili y el área de salud de Corredores. Las que llegan aquí a Pérez Celedón ya las entregamos hoy antes del mediodía, fue al hospital de Escalante Pradilla en el área de salud de Pérez Celedón también entregamos una cantidad bastante grande. Viendo los datos un poco, don Junior, vemos que no está incluido es el centro, el CAIS de Buenos Aires, que se incluyó solamente un área porque en este sector pues es un cantón que no tiene hospital. Sí, pero en realidad es que el CAIS integra todo, o sea, nosotros ahí tenemos el primero, lo que llamamos en la institución, el primero y el segundo nivel. Todo lo que es primer nivel tiene que ver con los que atienden toda la población de Buenos Aires y lo que se conoce con el nombre de clínica de Buenos Aires sería el segundo nivel, que es el CAIS, propiamente dicho. ¿Qué consejo le daríamos a la población, don Junior, que ya inició, que arrancó este proceso? Porque también mucha gente diría, empezó la vacunación, se puede confiar más porque hay personas que pueden decir, bueno, ya se están vacunando y entonces ya podemos andar sin mascarilla. No, eso no es así, ¿verdad, don Junior? Eso es importante aclarar. No, no, desde luego, este, la vacunación es sumamente importante, nos entrega mucha esperanza y optimismo acerca de que es un elemento para ver de qué forma podemos paliar de una forma agresiva el progreso de esta enfermedad. Pero no debemos bajar la guardia en cuanto a las medidas de protección personal, incluida la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, que siguen siendo muy, muy importantes. Además de que con lo de la vacunación hay que tener en cuenta que la población debe estar suficientemente informada de que es una dosis, pero que a los 21 días tiene que venir por su segunda dosis. Porque la compañía, en los estudios que realizó, establece que la inmunidad es efectiva a partir de la segunda dosis. Quiere decir que obligatoriamente tenemos que aplicar dos dosis a cada uno de los pacientes para garantizarla. Y en segundo lugar, don Junior, es también el tema del segundo grupo, que muchas personas se han preguntado cuándo le corresponderá. Que tenemos familiares que son adultos mayores, que tienen enfermedades, que están más propensos a este tipo de virus. En ese caso, según el cronograma que ustedes tienen ya elaborado, ¿cuándo esperarían ya empezar a aplicarla a ese segundo grupo? Las fechas aproximadas no las tenemos, porque todo va a depender del suministro que nosotros tengamos. En cuanto, yo podría decir que ya podríamos regularizar la cantidad de dosis a partir del mes de finales de febrero, principios de marzo. El segundo grupo hay que contemplar que son todos aquellos adultos que tengan 48 años, perdón, 58 años y más. Ese es un grupo bastante grande y ahí vamos a tardar bastante tiempo. Probablemente, como le estaba mencionando, vamos a tener unos tres, cuatro meses vacunando a estas personas, incluso más, podríamos pensar en más. Pero las fechas exactas no podría tenérselas porque mucho depende de cómo a nosotros nos entreguen las cantidades, las dosis por parte de las compañías farmacéuticas. En este caso, tenemos también que no solamente la empresa Pfizer, sino que el país hizo contratos para adquirir vacuna de otras, de otras casas farmacéuticas. Y entonces la meta es cumplir con la aplicación de seis millones de dosis. Más o menos serían tres millones de personas las que se van a inmunizar en todo el país. Esto lo que haría es un cerco epidemiológico que reforzado con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y el uso de la mascarilla, prácticamente pondría fin a lo que es la evolución de esta enfermedad. Y me imagino que con ese segundo grupo, cada área de salud va a tener que elaborar un plan estratégico para cómo atender a esa población, ¿verdad? Porque la mayoría son personas que están en sus casas, siempre se ha dicho de no traerlos a los centros de vacunación, están los ATAPS, habría que ver qué mecanismos van a estar aplicando para llamar. Como eso es un grupo bastante amplio de personas que incluye ese segundo grupo que tiene la Caja Costalicense de Seguro Social ya determinado. Sí, también esa pregunta es importante y muy valiosa. Nosotros tuvimos una experiencia en el 2020 con respecto a vacunación en estas condiciones, digamos, en donde había que guardar ciertas medidas de precaución. Cuando vacunamos contra influenza, si recordamos, se le pedía a la población que no se aglomerara, sino que establecimos una serie de estrategias para evitar precisamente eso. Y la vacunación transcurrió con absoluta normalidad. En algunos casos sí tuvimos problemas, pero como le menciono, ya tenemos experiencia y eso es un punto a favor y muy bueno, muy positivo. ¿Van a aplicar algo parecido? Sí, eso sería. Prácticamente nosotros... Pero sí tendrían las personas que desplazarse entonces a los evades o al vacunatorio, por ejemplo, en el caso específico de Pérez de León. Sí, desde luego. Nosotros ahorita estamos haciendo y principalmente con el personal de enfermería, los técnicos de atención primaria, la microplanificación. Eso es lo que se refiere es en tiempo y forma cómo es que vamos a hacer llegar la vacuna a toda la población de la zona sur. Y eso se está haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, todas las dosis que nosotros estamos solicitando prácticamente debemos de saber cuándo es que la vamos a utilizar, porque tenemos un límite de tiempo. En este caso, las dosis que se trajeron hoy se pueden utilizar hasta el día viernes. Entonces, ya prácticamente se tiene sensado cuáles son las personas que son los candidatos a utilizar estas dosis. Finalmente, don Junior, ¿qué significa que ya tengamos la vacuna acá? Porque lo escuchamos hablar a nivel nacional de que ya se está aplicando la vacuna, entonces sería importante conocer ya finalmente qué significa ya que la región Brunca se está incorporando en este proceso también. Desde luego, un hito histórico, mucha alegría, porque en realidad es una de las alternativas más efectivas para ver cómo terminamos con este flagelo. y en lo personal me siento muy satisfecho porque Costa Rica ha sido escogido no en vano, porque nosotros tenemos un sistema de salud muy robusto. El nivel de organización que hay y la experiencia en la aplicación de inmunizaciones es enorme. Tenemos un programa ampliado de inmunizaciones y una amplia cobertura de vacunas. llegamos al 95% prácticamente en todos los grupos de población que nosotros estamos interviniendo, ¿verdad? Porque no es la única ni la última de las vacunas que estamos aplicando, porque constantemente, y así lo vamos a ver, van a seguir aumentando también, posiblemente vengan otras vacunas y demás. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos bastante experiencia en eso. Le decía que finalmente, don Junior, pero nos están entrando algunas consultas de las personas que hacen referencia, por ejemplo, que cuando llegará a Palma del Norte. Me decía usted que ya el hospital de Tomás Casas y el área de salud de Osa ya llegó hoy, pero hay que tal vez aclarar un poco más a la población la diferenciación entre a quiénes se le van a aplicar a estas dosis. Me parece que la gente piensa que es de una vez que ya puede acercarse a recibir la vacuna, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta de que, como les venía comentando, el suministro no ha sido un suministro masivo. Son pocas las dosis que nos han llegado y lo que vamos a estar atendiendo en forma paulatina son grupos específicos, pero conforme vaya pasando el tiempo, semana a semana vamos a ir incrementando la cantidad de gente y abarcando más grupos. En el caso del área de salud de Osa, llegaron vacunas para el hospital y llegaron vacunas para el área de salud, entonces los van a tener disponibles, tal vez no ahora, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es vacunar el personal de primera línea, como les había anunciado, pero posteriormente si vamos a estar vacunando, tal vez en término de un mes, el resto de la población, que ya sí serían grupos como los que veníamos hablando. Excelente aclaración, don Junior, agradecemos mucho el tiempo y también toda esta información valiosa que esperamos que sigamos compartiendo con los televidentes o quienes nos escuchan a través de Radio Sinaí, porque ojalá que cuando ya tengan esa programación también volverlo a tener acá en los estudios para explicar un poco cuál va a ser la mecánica para que la gente entienda un poquito ya cuando le corresponda así al segundo grupo que ya es la población mayor a los 58 años. Claro, con mucho gusto, Carmen, aquí estaremos. Muy amable, don Junior. Conversábamos con don Junior Moya, quien es el coordinador regional de temas farmacéuticos acá en la Regional de Servicios Médicos de la Caja Costarricense Seguro Social en la zona sur del país. Hacemos una breve pausa y ya continuamos.